Le pregunté a mi hermano lo primero en el cine y le dije ¿Qué es una paja, tío? Y él, mi hermano, que es un puto genio, para hacerme lo que era una paja, porque estaban mis padres al lado, entonces no quería que lo oyeran. Entonces, el tío, el gesto universal de follar es este, ¿no? Pues el gesto de paja de mi hermano era este. Yo pensé que era follar. Estuve como tres meses yendo al colegio con mis amigos en plan ayer me pajé con una modelo, yo con una tenista. Yo pensando, esto es una escuela de niños folladores, tío. ¿Qué es este sitio, joder? Luego ya me explicaron lo que eran las pajas y yo como que lo entendí, pero como que sabía que no podía hacerlo porque yo era religioso y era un pecado capital, como que no podía, ¿sabes? No debía. Y ya como que se me vino encima ya y al final lo tuve que hacer. Me sentía fatal cuando lo hice, como que había fallado a mis amigos, a mi familia, a mi Dios, a Nuria Roca, sobre todo. Varias veces. Oh, Dios. Gracias. Gracias. ¡Gracias!